El ser humano, digamos, no tiene geografía y que por ahí tampoco sirve ver como que esto le pasó a otro, sino esto también le pasó a Lincoln, le pasó a familias de Lincoln, le pasó a vecinos, amigos. Muchas de estas víctimas eran chicos como ustedes, que seguramente habrán venido a estos colegios, han hecho la misma vida, han estado en las mismas calles que recorren ustedes, y fue hace muy poco esto. Esto, digamos, quizás no merece todavía llamarse que están dentro de la historia. Dicen que para que sea parte de la historia tienen que pasar determinada cantidad de años, pero estas familias que perdieron los hijos acá en Lincoln siguen vivas, siguen sufriendo, se siguen clamando por justicia por ellos, se están haciendo juicios contra los culpables de estas atrocidades. Y voy a hablar de Lincoln como puedo hablar de otra ciudad, pero ahora estamos acá y estamos hablando de estas familias. Digamos, la sociedad linquenia es víctima, y ustedes son la sociedad linquenia. Ustedes son los que van a tener que salir a otros sitios y hablar de Lincoln, y hablar de estas cosas también, digamos, de que Lincoln también fue víctima de esto. Los lugares perdidos, campo de colores, se cubren tu luz. Deja la lluvia caer, regala los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá.